Hola, soy Che Guevaraza, director académico del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. El Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la UOC es una titulación oficial adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, con un mínimo de 60 créditos y hasta 100 créditos en función del número de especialidades preventivas que el estudiante quiera conseguir. Estas especialidades son seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología. Con la superación de este Máster, los participantes acreditarán las competencias propias como técnicos superiores en prevención de riesgos laborales recogidas en el reglamento de los servicios de prevención. Podrán desarrollar su actividad profesional en servicios de prevención propios de empresas e instituciones, servicios de prevención ajenos, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la administración laboral y sanitaria, así como en organizaciones sindicales y empresariales. Para conseguir ello, el Máster tiene un carácter eminentemente práctico, con un claro enfoque profesionalizador, trabajando sobre el modelo de casos. Contamos con un profesorado experto de primera línea, vinculado tanto al ámbito de la docencia virtual como profesionales en prevención de riesgos laborales de la administración pública y de la empresa privada. Esta combinación nos permite garantizar la calidad de la metodología docente al mismo tiempo que el rigor de nuestros contenidos. Finalmente, indicar que la Universidad Tuberta de Cataluña imparte esta formación de forma ininterrumpida desde el año 1998 y ha colocado en el mercado laboral a más de 700 técnicos. Espero que pronto seáis uno más. Os espero en el campus virtual.